Hilo directo Ludovico se asomó a la ventana y gritó, «¡Mapachito, ¿me oyes?». No obtuvo respuesta. El conejo Ludovico tuvo que atravesar el prado y llegar hasta la casa donde vivía la familia Mapache. Estaba dentro de un enorme tronco de árbol. Mapachito estaba en la ventana. Se hallaba recogiendo la ropa como le había pedido su madre. «Mapachito, te he llamado desde mi casa. ¿No me has oído?», preguntó Ludovico. «No», respondió su amigo. «Si te hubiese oído, te habría respondido. Además, tengo cosas que hacer, ¿no ves?». Ludovico se puso a ayudarle. Mapachito quitaba la ropa seca. Él la recogía, la doblaba con cuidado y la ponía en un ordenado montón. De esta forma, entre los dos amigos pronto pusieron fin a la pesada tarea. «Deberíamos tener una comunicación directa», dijo. «¿Una qué?», preguntó Mapachito, asombrado, tirando de la cuerda de la ropa. «Una manera para llamarnos sin gritar tanto, una manera de enviarnos mensajes», explicó Ludovico. Mapachito descolgó la última prenda, dejó las pinzas y corrió de nuevo la cuerda. «Necesitaríamos algo que fuese desde tu ventana a la mía con una campanilla atada, ¿verdad?». «Sí», respondió Ludovico, «algo que fuese hacia delante y hacia atrás como, como, como una cuerda de la ropa». «Sí», repitió, «una cuerda de la ropa estaría muy bien». Y se echaron a reír, porque tenían todo lo necesario, la cuerda y las dos garruchas. «¿Sería lo bastante larga como para llegar hasta mi ventana?», preguntó Ludovico, viendo que la cuerda sólo llegaba hasta un árbol cercano. «Habrá que añadir un trozo», respondió Mapachito, y lo hicieron inmediatamente. Instalaron la garrucha en la ventana de Ludovico. Añadieron varios trozos a la cuerda y lograron que ésta fuese hacia delante y hacia atrás. «¡Esto sí que es divertido!», dijo Mapachito. Escribió una nota, la colgó de la cuerda con una piensa y la envió hasta la ventana de Ludovico por hilo directo. «¡Recibida!», gritó Ludovico en cuanto tuvo la nota entre las manos. «¡Ahora te responderé!». Se divertían muchísimo, escribiéndose notas en broma. Saltaban de alegría y se reían tan fuerte que no se dieron cuenta de que la señora Mapache había vuelto del mercado. La señora sonrió complacida al ver toda la ropa bien doblada y colocada. Después vio también la notita que se agitaba en el aire y dijo «¡Qué buen invento!». «¡Sí, así no tendremos que gritar!», dijo Ludovico. «¡Estupendo!», contestó la señora Mapache. «¿Dónde habéis encontrado una cuerda tan larga?». «¡En realidad no la hemos encontrado, la hemos pedido prestada», respondió Ludovico. «¿De verdad?», dijo la señora. «¡Pues quien nos la ha prestado debe de ser muy amable! ¡Yo no os dejaría jugar con la mía!». En aquel momento la señora Mapache dirigió su mirada hacia su cuerda de la ropa. «¡Oh, no!», exclamó. «¡Ha desaparecido!». Y se puso las patas en las caderas, arrugó la frente, apretó los labios. Vaya, estaba bastante perpleja. Ludovico y Mapachito no sabían qué hacer. Por fin la mamá de Mapachito se echó a reír. «¡No deberíais haberla cogido sin pedir permiso!», dijo. Pero, para demostrar que no estaba muy enfadada, sacó de la bolsa un paquete de caramelos. Los colgó con una pinza de la cuerda de la ropa y los envió hacia la ventana de Ludovico. Inmediatamente después llegó un mensaje. «¡Es para ti, mamá!», gritó Mapachito. La señora abrió la nota y leyó en voz alta. «¡Gracias, es usted muy amable!». Después se metió en el bolsillo la preciosa nota, sonrió y dijo. «¡Podéis quedaros con él en lo directo hasta que queráis! ¡Es decir, hasta la próxima colada!»